Hola que tal amigos de Magios Initiative, mi nombre es Tello, sean bienvenidos a una reseña que tenemos el día de hoy, vamos a hacer un paréntesis dentro de las reseñas de Marvel Legends que hay todavía bastantes figuras por reseñar y vamos a hacerla de una figura de Van Presto, este Goku Samurai que sacó Van Presto de la línea de Dragon Ball, obviamente un Goku niño y que es una figura que originalmente yo no tenía planeado comprar, sin embargo ahora que fue el unboxing toy convention pues estaban regalando el báculo para el SH Figures de Dragon Ball del Goku y pues yo pregunté que cómo estaba la venta, ya tenían todos los SH que había en ese momento porque ya no alcancé algunos que se fueron muy rápido y pues me dijeron que con cualquier compra de algo de Dragon Ball, obviamente pues como sabemos todo lo que vende Damm y Van Dyke pues no hay nada de 100 o 200 pesos, pero me dijeron mira este es el artículo más barato y lo vi y bueno pues este me llamó bastante la atención, no era una figura que originalmente tuviera pensado comprar pero bueno aquí les estoy enseñando la caja. Ya nuestro compañero Héctor Medias nos había, bueno me había platicado y cuando vio que la había agarrado pues dijo pues si esa figura se ve bastante bien así que vamos a ver realmente si se ve bien qué tal viene, es una figura pues que yo tampoco había visto mucho en ningún otro lado, yo no había visto esta figura incluso no me acuerdo si incluso en magios pusimos nota cuando se anunció pero también es de estas figuras que llegó con los distribuidores Damm. Particularmente las Van Presto las trae, este Bandai, no Damm, pero pues esta sí la trajeron ellos. Vamos a abrir la caja que ya vi que trae bastante Durex y ahorita regresamos a ver qué tal está este Van Presto, Goku, Samurai, aquí en magios y ya estábamos hacéis. ¡Vamos, Ack, Ack, Ack! Vete, no me dejamos de hacerlo. ¡Ve a ver qué tal es esta, esta es esta. ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! Ya mira, una vez esta, esta es esta, es esta. ¡Suscríbete! Y bueno, pues como todas las figuras de Van Presto, viene para armar, es de plástico, aquí viene el cuerpo, la cabeza y el casco, eso es lo que viene aquí. Vamos a abrirlo y armarlo, y ahora sí, pues ya regresamos, aquí está armado ya este Goku de Van Presto, que bueno, por lo que entiendo, hay dos versiones, aquí podemos ver la que tenemos aquí, es esta que trae el dragón y hay otra que trae la cara sonriente y una esfera de dragón. La figura, pues es, vamos a acercarla, ahí para que la vean, está bastante sencilla, es plástico rígido como todas las de Van Presto, sin embargo muy muy bien detallada, para que vean aquí la armadura, todo esto está esculpido. Bueno, este, todo lo que pueden ver, el sello de Goku, de la tortuga me parece que es, aquí tenemos todo lo que es la pechera de la armadura de Samurai, todo está esculpido bastante bien, tiene muchísimo detalle, bastante bastante detalle. Obviamente no está pintado de esta parte como diferente, es todo naranja, sin embargo aquí si tiene, pues es un poco delineado estos detalles en dorado, la pintura dorada está bastante bien hecha, lo único es que al venir envuelto en el plástico, pues se le doblan estos, hay que mantenerlos un poco, hay que delinearlos para que queden rígidos otra vez y que no queden totalmente doblados para atrás. Sin embargo, para que vean ustedes, bueno, vamos a quitarle esto, el dragón que trae en el casco está muy bien hecho, muy muy padre este dragón dorado, este Shenlong dorado, para que vean, es un Goku muy del principio, de cuando, pues sí, todo se trataba de las esferas del dragón y toda esta parte. Y también trae para que le pongan el cabello normal, sin el casco, que luce, luce bastante bien también así. La verdad que está difícil escoger con cuál parte quedarse, ¿no? Para el display. Tiene de esta parte aquí, es plástico todo, está esculpido, tanto las mangas, pues sí, las coderas, las rodilleras, todo está esculpido. Si se fijan aquí pueden ver los pies, esto sí es como, esto sí está un poquito como perdido del detalle. Tiene este, pues un, o sea, es como si fueran unos mayones, pues, y estas son unas chanclas, a lo mejor aquí dorado hubiera quedado bien el vivo, ¿no? Bueno, obviamente yo supongo que estas figuras en Japón no, aquí salió en 600 pesos, me parece, sí, fue lo que cuesta en precio Damm. Yo creo que estas figuras en Japón deben de ser mucho más baratas, la verdad es que nunca he ido, entonces si alguien ha ido, pues platíquenos cómo están de precio estas figuras de Van Presto. Pero, pues, en general tiene muy, muy buen detallado, la verdad es que sí tiene como muy buen terminado, ahí está. Vamos a acercarnos un poquito. Para que lo vean un poquito más. Vamos a acercarnos porque queda justo entre el pie y queda muy bien. Ahí está, ahora sí ya lo pueden ver totalmente como queda. Muy bien la cara, muy bien la pintura. Ahí, el cabello como que no embona del todo bien. Eso sí está, esto sí se zafó una parte de la cara, ya se zafó toda. Para que vean, esta es la línea que se divide, ¿no? Entonces, para ponerle el casco también, de esta forma, se le coloca. Y el casco también ahí embona, me parece que es como la mejor forma de que se mantenga con el casco ahí puesto, ¿no? Pues ahí está, este Goku de Van Presto, de versión Samurai. Muy, muy padre, debe ser un concept art. También recordemos que cuando iniciaba la caricatura y en algunos álbumes de estampas que había en la época cuando salió Dragon Ball 1, salían mucho este tipo de concept arts de Goku. Y bueno, pues aquí estaban Presto haciendo un muy buen trabajo con esta figura justamente. Pues ahí está, esta versión la pueden encontrar con sus distribuidores Damm. No sé si vaya a estar, es de las figuras que a lo mejor llegan a meter a algún Liverpool. Aquí está la caja por si les llegó a interesar, como es. Y pues marcado aquí que es distribuido por Damm. Ahí está. Por lo pronto, pues yo lo me despido. Ahí está una pequeña reseña de otro tipo de figuras de Dragon Ball. No nada más tenemos las S.H. También están estas y pues yo los dejo en compañía de más contenido que tenemos en Magius Initiative. Yo fui Teyo, esto fue la reseña de Goku Samurai y yo lo sigo con más reseñas de figuras. Tenemos Caballeros del Zodíaco, tenemos Marvel Legends, tenemos más y más material para todos ustedes. Hail Magius.